Lautaro de la Iglesia, felicitaciones. ¿Sabés la alegría que le diste a los chicos en el box? Había uno que no quería ni mirar las últimas vueltas. Bueno, la realidad es que rompimos una pared que cada vez se hacía más grande y es mérito de todos ellos, de todo el equipo, comandado por Rodolfo de Imelio, que bueno, un tipo con muchísima experiencia, a esta altura ya un amigo que da todo y bueno, a su edad también con una trayectoria enorme en el automovilismo, está día a día en el taller de sol a sol para poder lograr estos resultados. A todos los mecánicos que están también de madrugada trabajando para poder lograr estos resultados, ir en la búsqueda del campeonato. A toda mi familia que fue el sostén en momentos muy duros que tuve que pasar. Que bueno, a veces el automovilismo no es fácil y nos fue una mala pasada, tanto por ahí la carrera pasada que veníamos ganando y se nos rompe el auto, la bomba de nafta, como el año pasado con el tema del campeonato. Pero bueno, a todas esas personas les estoy completamente agradecido y sepan de que estuvieron arriba del auto conmigo, ¿no? Estás en la Copa de Plata. Hay otra vez ahí la chance de pelear por el campeonato, ya con el triunfo. Sí, sí, sí. La realidad es que nuevamente por tercer año consecutivo somos protagonistas en una categoría muy difícil, en un filtro muy chico que hay para pasar al TC, con pilotos y con muchos pilotos que tienen nivel para estar hoy en el turismo carretera. Y bueno, nada, agradecido por ser protagonista. Creo que es una categoría que hoy, con toda la escuela que tiene el ACTC, tiene un nivel igual o un poquito más bajo por ahí que el TC, pero creo que no le envía nada al TC a nivel de pilotos, ¿no? Y bueno, creo que es importante estar arriba nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.